Música Desde que se apagó el semáforo que fui a fondo hasta que bajaron la bandera cuadro cuando apareció el auto de seguridad había que tratar de ser rápido para volver a recuperar esa diferencia que habíamos a toda carrera así que tranquilo la verdad que cuando relanzamos me empecé a ver por los espejos y Emi venía bastante cerca comparado con las vueltas anteriores así que había que tratar de ir tranquilo y seguir girando de la misma forma para ver si nos podíamos escapar La tuve que ir por el espejo por suerte pero bueno venía con problemas de freno sin duda Gigi tiene un auto rápido, él va muy rápido, en las partes lentas me sacaba un poco de ventaja y en la rápida en los frenajes no podía acercarme por el hecho que me venía quedando sin freno lo mismo cuando entró la S tuve que quedarme un poco, me iba a ir encima pero quería prevenir no quería mandarme ningún moco frenaba y pasaba el pedal al fondo y sinceramente no quería llegar, quería sumar y voy a estar acá así que no quería rellenar la carrera a nadie y bueno, se dio Sí, la verdad estoy contento de haber logrado este primer podio acá en Buenos Aires bueno, después del relanzamiento pueden pasar dos cosas obviamente o podés ganar posiciones o perderla así que cuando vimos el pace car traté de estar concentrado al 100% lo vivo era ir para adelante así que se pudo lograr por suerte no 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 no